Por ejemplo, tu viejo decís, a los 17 años, capaz que a los 15 lo soportaba y a los 17 no. Bueno, los papás no te cuentan sus experiencias. O sea, yo siento mucho que si yo, en algún futuro, o sea, esto es todo imaginación mía, pero si yo fuera padre en algún futuro, sí le contaría todo lo que hago, o sea, o lo que hice a mis hijos. Para contarles mis experiencias y mis vivencias, o sea, para que aprendan. Porque yo creo que no es lo mismo decir, no, yo nunca puse en pedo, yo nunca fumé, no, está mal eso. No, para mí, o sea, yo valoro mucho más que me digan la verdad, que me digan, no, yo sí, la verdad me puse un montón de veces en pedo, pero la verdad no te lo recomiendo. Bueno, pero cuando pasa eso, que vos te abrís con tu hijo, y te abrís demasiado, chicos, míreme, cuando te abrís demasiado, ya visto, esto es para vos, te abrís demasiado, ¿por qué también les da como cosa? ¿Por qué no puede haber un vínculo con su hijo? Vos decís, Jessy, que cuando los padres también intentan como hablar, les da vergüenza a los chicos que... De igual, igual. No sé si vergüenza, pero yo siento que es como que sentís que te van a juzgar, que te van a decir, no, porque está mal esto que hiciste, no te van a decir, bueno, ya está, lo hiciste, y bueno, tenés que aprender de eso, no, te van a juzgar, y lo primero que te van a decir es, te dije. Se olvidan que también fueron adolescentes alguna vez, fueron jóvenes que se equivocaron, que fejaron, que se emborracharon, y tienen esa mirada juzgadora, por así decirlo. No, ¿sabes qué pasa? Que los padres te quieren vender una imagen perfecta de ellos, y se han cometido errores, se han cometido un montón de errores, y ellos mismos lo saben, se han escabeado, han metido en bardos, en quilombos, y ahí dicen, no, vos no lo hagas porque está mal, pero, o sea, dale, flaco, vos lo hiciste en su momento, si yo cometo este error ahora, en mi momento de la edad de 24, 20 años, está bien, son cosas que tenés que aprender, ¿por qué me vendés esa imagen de perfección? Chiquitito, chiquitito, dime por qué, chiquitita, no, están equivocadísimos, chicos, los tres. Es reciccante. Los tres están equivocadísimos, mentira, sí le decimos los errores, inclusive lo ven, es decir. Es que estamos generalizando en realidad, porque estamos hablando de un tipo de padre, por ejemplo, mi mamá sí me cuenta las cosas que se mandaban. No, no, a ver, por ahí.